Gerardo Castro Rojas, quien fue viceministro de justicia desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010, fue capturado junto a su cómplice Adriana Pérez Guedes, mientras intentaba sobornar a un alto funcionario del Ministerio de la Producción. El día de hoy, estas personas han sido detenidas con participación de la Fiscalía Anticorrupción en momentos en los que hacían entrega de una suma de 10 mil dólares. El ministro de Producción, Jorge Villasante, dijo que pretendían obtener licencias pesqueras ilegales. Los venían siguiendo desde hace varios días. Se ha realizado un seguimiento respecto de estas personas. Ellas han visitado este ministerio, se han reunido con el asesor del despacho viceministerial. Sus clientes fueron identificados como Antonio Custodio Cuchufén, Martín Palma Yuntop y Alberto Palma Lumbres. En estas solicitudes, lo que se estaba pretendiendo es que la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero pudiera otorgar una ampliación de cuota a favor de sus embarcaciones. Castro Rojas, quien es militante del Partido Prista, fue viceministro de Justicia desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010. Asumió dicho cargo durante la gestión como ministro de Justicia del congresista Aurelio Pastor. Villasante aseguró que la captura se ha realizado como parte de una iniciativa del gobierno de combatir la corrupción en los ministerios. El presidente de la República, en varios consejos de ministros, siempre nos ha instruido a los ministros oiga actos de corrupción que identifiquen, denúncienlo. El presidente Alan García felicitó la iniciativa del ministro y aseguró que ordenó a todos los funcionarios identificar y denunciar a los corruptos.